Baila los cielos morena Baila los cielos salada Que cantabando los cielos empezaremos las amas Que cantabando los cielos empezaremos las amas Aire que viene de abajo, aire que viene de arriba Aire que viene de abajo, de abajo mi amor de vida Aire que viene de abajo, de abajo mi amor de vida Aire que viene de abajo, de abajo mi amor de vida Aire que viene de abajo, de abajo mi amor de vida ¿Cómo quieres que te quiera? Si siempre te estás pegando Como si mi cuerpo fuera Hecho de piedra de mambo Como si mi cuerpo fuera Hecho de piedra de mambo 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 ¡Oh, oh, 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 Baila y el abrazo, como el del amo, que dime dónde tienes el amor, Teresa, que dime dónde tienes si el hotel se encuentra. Que dime dónde tienes el amor, Teresa, que dime dónde tienes si el hotel se encuentra. De tu ventana, la mía, pasa un arroyito claro, dichos van y dichos tienen las aguas. Padre tu ventana, que dime dónde tienes el amor, Teresa, que dime dónde tienes que no se encuentra. Que dime dónde eres si el hotel se encuentra, que dime dónde tienes el amor, Teresa, que no se encuentra. Dicen que no nos queremos porque no nos visitamos Las visitas son de noche para los enamorados Que dime dónde te besas, que no sé, no sé, te encuentras Que dime dónde te besas, que no sé, no sé, te encuentras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Queréis que os escuchen en vitigudino, eh? Jodido. Muy bien. Ahí está, ahí está, eh. Para que digáis que luego las malas lenguas. No hay malas lenguas. Aquí en Mieta se canta muy bien. Así que vamos con esta calla de la botica. Así que vamos con esta calla de la botica. Calla de la botica calla de la botica, calla de la botica. Y yo perdí el destino, jardín, jardín, vero, jardín, herito, jardín, la flor del roguero, esta mañana la vi, que se acorita en la puerta, los buenos días me vi, que me dijo sí, cuando devolvería a ver, para estar aquí. Así se canta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!